¿Muere el escritor Juan Goiti solo a los 86 años en Marrakech? El narrador barcelonés obtuvo en 2014 el premio Cervantes. Fue autor de novelas como Señas de Identidad, Juan sin tierra o Macbara. El escritor Juan Goiti solo ha muerto hoy a los 86 años en Marrakech, Marruecos, según ha confirmado la agencia literaria Valzels. En 2014, seis años después de despedirse de la ficción, obtuvo el premio Cervantes, el más importante de las letras en español. El novelista barcelonés, uno de los autores más cervantinos de la literatura española reciente, lo recibió en Alcalá de Henares luciendo la única corbata que tenía en el armario y dedicando su discurso a los habitantes de la Medina de Marrakech y sus vecinos desde que se instalara allí en 1997 con la familia de su amigo, y expareja, Abdel Adi. Hasta ese año, y desde 1956, sus vecinos eran los inmigrantes del Sentier Parisino, el barrio en el que vivió con su esposa, la escritora francesa Monique Lange. En París recaló después de abandonar para siempre Barcelona, la ciudad en la que había nacido el 5 de enero de 1931. Si la muerte de Lange, ocurrida en 1996, marcó su vejez e inspiró la novela que cierra su obra narrativa, Telón de Boca, 2003, su infancia estuvo marcada por otra muerte, la de su madre, Julia Gay, en 1938 durante un bombardeo de la aviación franquista sobre la ciudad Condal. Aquella desaparición dejaría al cuidado de su padre a los hermanos Goitisolo, Marta, José Agustín, Juan y Luis, y funcionaría como hito sentimental en la obra de los tres varones cuando se convirtieron en escritores. Debutante como narrador en los años de la literatura social de posguerra, su primera novela, Juegos de Manos, es de 1954, Goitisolo siempre estableció una relación directa entre su abandono del realismo y la asunción de su homosexualidad. A contar esa evolución personal, remontándose a la infancia, consagró en los años 80 del siglo pasado dos magistrales libros autobiográficos, Cotobedado y En los reinos de Taifa. El verdadero parteaguas de su obra es, sin embargo, una novela prohibida en España hasta la muerte de Franco cuyo título provisional salió de un verso de Luis Cernuda, referente intelectual de Goitisolo junto a autores como José María Blanco Guite o Américo Castro, Mejor la destrucción, el fuego. El libro se publicó en México en 1966 con un título que haría fortuna, Señas de identidad. Con 35 años, Goitisolo cambiaba la narración tradicional en tercera persona por una suerte de verso libre narrativo en la que se mezclan las personas verbales, los tiempos y los materiales hasta formar un colás de estirpe vanguardista. Señas de identidad nace de la insatisfacción respecto a mi propio trabajo, decía. Con los primeros libros había cumplido con mi deber de ciudadano, pero no con mi deber de escritor, de volver a la literatura algo distinto de lo que recibiste. Sin la idea de novedad no hay obra verdadera, y yo no había roto con el canon literario. Novelas como Reivindicación del conde Don Julián, Juan sin tierra, Macbara, Las virtudes del pájaro solitario o Carajicomedia recurrieron a la experimentación formal para abordar asuntos tan tradicionales como las miserias políticas y literarias españolas, la tradición sufí o la mística sanjuanista. En paralelo, y fruto de sus trabajos para el país, Goitisolo fue publicando en forma de libro sus reportajes sobre Argelia, sobre Chechenia o sobre el Sarajevo asediado durante la Guerra de los Balcanes. Además de ocuparse de la cara más heterodoxa, libertina y rijosa de la tradición hispánica de la Celestina a la Lozana andaluza, consagró la serie de documentales para televisión española Alquibla a divulgar la cultura musulmana. Siempre tuvo a Gala ser el primer escritor español que hablaba árabe desde el arcipreste de Ita. Goiti solo vivía en Maraques y con lo que él llamaba su tribu, la familia de Abdel Adi, pero nunca dejó de viajar a París para visitar a la hija y a la nieta de Monique Lange o a Barcelona para hacer lo propio con sus sobrinos, de los que hablaba con una devoción doblemente conmovedora en alguien poco dado a las efusiones. En 2008 publicó El exiliado de aquí y allá, una secuela tal vez innecesaria, decía él mismo de Paisajes después de la batalla, su novela más parisina. Cuatro años más tarde vio la luz una breve colección de poemas, ardores, cenizas, desmemoria. En marzo de 2015, semanas antes de recibir el Cervantes de manos del rey Felipe VI, depositó en la agencia Valcels un libro inédito con la orden de que se publique diez años después de su muerte. Cuando se le preguntaba por el contenido, Goiti solo contestaba, lacónicamente, que trata sobre asuntos sociales y personales. Nunca una respuesta tan plana habrá retratado mejor la obra de alguien que cruzó hasta el final sus zozobras vitales con las de su tiempo.